Bien señores, nos encontramos en Amy Music TV Show, pero en el día de hoy, ya no es como de costumbre, porque en esta ocasión es para tratar acerca de una situación muy penosa aquí en este pueblo de Villa Altagracia y es sobre la muerte o el asesinato de un jovencito ya mayor de edad, pero a manos de la policía según los datos que nos dicen los propios familiares y personas que estuvieron cerca del hecho. Entonces hoy nos encontramos con la madre del joven y también con un comunitario y amigo, Roberto Montero, que con ellos vamos a tratar acerca de la situación, de cómo pasó, cuándo, y sobre también el chico, que según me cuentan era muy de trabajo. Señores, saludos, ¿cómo están ustedes? Dentro de lo que cabe. ¿Cómo se siente? Yo sé que está difícil la situación, pero bien, si el hecho, ¿cuándo exactamente ocurrió el hecho? O sea, el día. El día, a él lo mataron el jueves. Jueves. A las 11 de la noche. A las 11 de la noche. A las 11 de la noche. Según informaciones, él era un muchacho de trabajo, porque incluso, ¿qué tipo de trabajo hacía él? Primero, él estaba en Santiago de delivery. Yo me lo traje porque no me gustaba, no tenía tiempo para la escuela casi mente. Yo me lo traje para acá. Y ahora estaba trabajando con el esposo mío, soldadura. El nombre, Bismar Flores. Bismar Flores. De 18 años. Bismar Flores. Sí, entonces él trabajaba actualmente, ¿qué? Soldadura. Soldadura. Sí. Y el día de lo acontecido, ¿cómo fue el día de él? ¿Qué se le fue a trabajar normal? ¿Qué estaba haciendo? ¿Cuál era el día a día de Bismar Flores? Bismar llegó el jueves como nunca de contento. Sí. Cuando llegó, me dijo, mami, que tengo una sorpresa. Le dije, ¿cuál? Me dijo, cuando cena, te la digo. Cuando cenó. Cenó, se bañó. Sí. Nos sentamos en la galería. Llegaron dos amiguitos de él, cenaron también. Estaban ahí sentados. Y me dijo que estaba muy contento porque el esposo mío le dijo que lo iba a enseñar a manejar y a él le gustaba. Ok. Me dice, y voy mañana, no voy a ir mañana a trabajar porque mañana voy a buscar la cédula de plástico porque él tenía la que le dan primero. Ok, sí, sí, sí. Esa que le di en el otro día. Porque en la expresa, me van a fijar. Wow. Llegó súper contento. De ahí, Bismar fue, bebió agua. El niño mío, chiquito, cumplía nueve años. ¿Cuántos hijos tiene usted? Tres. Tres hijos. O sea. Bismar es el más grande. No, el del medio. El del medio, ok. Y le dijo a Alfred, el niño mío, le dijo, no te voy a te voy a felicitar cuando venga. Mi mal no llegó. Pero él salió de la casa. ¿A qué salió de la casa? Él salió de la casa a llevar a un amiguito que vivía de este lado de la pista. Él salió en el motor a llevar al amiguito que vivía de este lado. Incluso le dijo al otro compañero, vamos, ven, súbete. Para de allá para acá, no vení solo. Él salió a proteger al amiguito porque en la pista atraca mucho. Dique, los delincuentes. Pero Bismar nunca se imaginó que los delincuentes en verdad era la policía que estaba dándole seguimiento. Dique a los delincuentes y a quien le estaba dando el seguimiento era a ellos mismos. Ok. Entonces, es decir que Bismar llevó al amigo de este lado. Entonces, cuando venía ya para su casa, ahí fue que la policía cometió el hecho. Claro, porque llegó, disculpa, llegó a llevarlo a la casa. Sí. Era de cuando venía de vuelta para su casa. Exactamente, sí. Hay evidencias, aparte de, por ejemplo, de lo que pueden decir lo comunitario, de las informaciones que ustedes puedan tener. Hay evidencias como videos o algo que demuestre que realmente fue a mano de la policía. O sea, y la policía que reconoció esto, la autoridad de que le han dicho ustedes sobre el caso. ¿Qué? Mira, déjame intervenir ahí un poco. Este, hay cámaras que no están tan directas a la autopista. Sí. Pero que sí pueden visualizar una acción y le estamos revisando bien esa cámara para poderla poner a la disposición. Esos videos. Hoy mismo estamos revisando todo. También tenemos el amiguito de él, que a él no lo mataron. ¿Cuál amiguito? El que iba acompañando al niño mío. Sí. Porque ellos fueron y llevaron uno. Ok. Ellos iban tres en el motor. Exactamente. Iban tres en el motor. Ahora sí. Eso es bueno. Sí. Que se define exactamente. Estamos hablando, estamos hablando de que Bismal va a llevar un amiguito. Sí. Pero invita a otro para él no regresar solo. Solo. Porque voy a cruzar la autopista, dejar un amigo. Iban tres, iban tres. Ahora entiendo. Cuando él viene de allá para acá hay que se da la escena. Ya vienen ellos dos. Vienen los dos. Cuenta. Ok. Entiendo. Cuenta el compañero de él que luego fue el detenido. David se llama. Ok. David que fue detenido también por la policía. Eh por el discrim. Cuenta que ellos venían cruzando y alcanzan a ver ese vehículo que viene a gran velocidad. Y ya acercándose viene sobre de ellos. Baja la velocidad y le hacen paro. Entonces ellos los que se atemorizaron. Claro. El hijo de Juana, Bismarck, lo que pretende acelerar. Entonces al acelerar ellos apresuraron más y le bloquearon prácticamente tirándole la guagua arriba. Ok. Para detenerlo. Entiendo yo. Entonces ahí lograron detenerlo y al darle al motor también cayeron. Pero entonces ellos se desmontan del vehículo emprendiéndole a tiro. Eso es lo que cuentan. Ok. Que ellos no le preguntaron de dónde viene. No. Nunca quiénes son ustedes que buscan por aquí. Que es lo que yo entiendo. Una acción. ¿Quiénes son ustedes? Sí. Identifíquense. Pero también te digo algo. O sea. Entiendo yo que era esa. Que era esa. Para mí ya ellos lo estaban esperando. ¿Sabes por qué? Porque ellos lo vieron cuando ellos cruzaron. Porque la camioneta estaba arriba en lo oscuro. Ok. Estaba ¿Entiendes? Vamos a llegar hasta la lámpara. Ah, hasta lo claro. Exactamente. Porque ellos lo pararon en lo oscuro. Es como lo más rápido que a uno se le puede ocurrir. Exactamente. Como una reacción de cualquier ser humano. Exactamente. Y más en este país. Exactamente. Claro. Porque tú no sabes. Ya tú sabes que te paran en lo oscuro. Tú sabes que ya tú eres un muerto seguro. Seguramente. Uno trata de buscar la claridad para uno poder con quien está hablando. Exactamente. Y si puede también pedir auxilio. Sí. Mucho mejor. Y más en esa autopista a esa hora. Y un dato. Exactamente. Si eso, si eso, como era de noche, posiblemente, y con las luces reflectándole a ellos, probablemente ellos no alcanzaran a ver realmente que era la policía. Exactamente. Vamos a poner que sí. Vamos a suponer que ellos sabían que era la policía. De todas formas, la reacción de uno es buscar lo claro. Sí. Porque en estos casos que se han dado, ya sabemos de qué manera. Claro. Allá se han dado mucho caso. Mucha gente. Pero entonces, ¿qué dice el jovencito David? ¿Qué llaman? Sí, David. David. David dice que no le preguntaron nada. No. David dice que quien habla es Bismarck. Ok. Cuando ya ellos le emprendieron a tiro, David lo ve que lo hirieron a él y David. ¿Por en qué momento le disparan a él? Porque supone que la guagua. Fue todo rápido. Mira. Fue todo rápido. La guagua bloquea el motor, le topa el motor, lo tumba a ellos y de una vez lo emprenden. Salen pronto. Pero ¿cómo así? Pero tú sabes que eso. Le dan los tiros en el brazo al niño primero. Ah, en el brazo. Ajá. En el brazo. Luego, Bismarck se para, David que está herido. Abre el micrófono, por favor. A David nunca le tocaron. A David ve que está herido y le dice, abusador, él está herido. Sí. Y Bismarck rápidamente coge, sube un abrigo que tenía y le dice, yo no estoy armado. ¿Qué es lo que pasa? No estoy armado. Y le decía, no me maten. No me maten. Nosotros no somos de nada. Yo estoy armado. Nosotros no somos de nada. Era la palabra más que usaba. Bismarck era un niño. Según David. Sí. David dice que él le dijo, ven, que él está herido. Pero cuando cuando David dice que lo dejaron desangrar ahí, que nunca lo tocaron en principio y luego lo tiraron encima de la camioneta. Le tiraron. O sea, perdón, ellos aparte de que le dispararon, no hubo una reacción de la misma policía de llamar 911, de ellos mismos darles asistencia. Nada, mi amor. De revisar los documentos para ver de quién diablo se trataba. No. Porque la reacción más lógica de cualquier institución del orden en cualquier país del mundo es de revisar los documentos a ver de quién se trata, a quién yo detuve. Porque mayormente delincuente anda sin documentos. Exactamente. Sí. Mira, realmente hay que darle muchas gracias a Dios. Y es penoso que hubo una pérdida humana. Pero darle muchas gracias a Dios que el compañero. Está vivo. Está vivo. ¿Y tú sabes por qué está vivo? Y no, y no también le dieron un par de tiros. ¿Tú sabes por qué está vivo? Sí, eso me sorprendió más. Porque él se enfocó en mirar porque un asesino a sueldo, en mirar que Bismarck se muera. Cuando él iba a matar al otro, el compañero, el compañero, que no te sé decir quién es el compañero, mira hacia arriba y ve que vienen llegando dos personas. Cuando ya él va para arriba de David, el compañero lo ataja, le hizo, ¿me entiendes? Pero ahí mismo David le dice, vayan y díganle a mi mamá y díganle que me están a Bismarck. Wow. David. Pero ya él estaba seguro que mi mamá estaba muerto. Lamentablemente nosotros pensamos que David era un blanco y nos atendimos rápidamente la comunidad a darle apoyo a David antes de que pasara una desgracia. Porque normalmente, casi siempre la comunidad teme cuando suceden estos casos, que en el calor la policía borra evidencia y borra cualquier posibilidad de que ellos puedan tener una repercusión en su contra, como tal, los caquillos y todo lo que es la escena. Es cierto que fue borrado, eliminado, o sea, recogido los caquillos. La policía amaneció. A las 5 de la mañana estaba. La policía fue, porque fueron más de 10, yo escuché con mis hijos, de mi madre escuché más de 10 disparos. O sea, yo entendí, incluso a mi madre yo le dije, eso fue entre el hotel de Villanueva a la entrada de la torre. Ahí me pareció. Y precisamente fue cuando ya fuimos, digo, mira ahí. Pero primero yo dije, un vehículo se atemorizó en la autopista, como esa es una autopista tan peligrosa. Un vehículo se atemorizó y quizás quiso dar un aviso de que está armado para que nadie entiende contra ellos. Un vehículo. Pero entonces con la cantidad dije, no, hay una persecución. Ya eso es algo fuera de serie. Eso fue. Ahí pasó alguien. Ojalá que no hayan avaliado a alguien. No pasaron tres minutos cuando a mi teléfono llega una nota de voz. Mataron al hijo de Juana, porque Juana y yo somos como hermanos. Nombre completo. Juana. Juana Flores. Juana Flores Castillo. Entonces se dice que fueron alrededor de 10 disparos, más o menos, 7, 8, 10 disparos. Entonces probablemente, probablemente entonces ellos iban corriendo y le dispararon. Digo porque 10 disparos. O quizás dispararon varios. Varios al mismo ya. Ellos le dispararon varios porque te digo, ellos lo tumbaron. Porque eran varios que iban. El motor, ¿me entiendes? Sí. Pero cuando ya Bismarck está en el suelo, él le da dos tiros ahí. Te lo puedo decir yo. Pero va a quedar el concepto, porque yo sé sin saber de qué se trataba. Yo no entiendo. Ahí viene la pregunta, ahí viene la pregunta. Cuando ustedes van a maternidad a retirar el cuerpo de su hijo, ¿cuánto impacto de bala tenía él en el cuerpo? Mira, cuando me iban a mi casa y me buscan, me dicen que Bismarck tiene dos tiros en un pie. Yo busco su seguro y me voy. Y cuando yo llego a maternidad, la emergencia está cerrada. No pueden pasar porque hay un herido. Pero el herido es el hijo mío y yo tengo que saber cómo está. No puede pasar. Ahí mismo llega un amiguito de Bimo. Y me mira y tira el grito. Yo dije, mi hijo no es que está ahí adentro. Cojo para la morgue. Cuando voy a la morgue, está con un candado. Pero me canso de mirar y mirar y mirar. Yo no lo veo. Me dice, Juan Graviel, ¿está ahí? Él está ahí. Cuando... Yo quisiera que ustedes vean. Es la condición que a Bismarck lo... Como que lo... Lo incunaron así. Lo colocaron así, como tiraron. Lo tiraron prácticamente. Lo tiraron. Como así, como... El que iba y... No, no hay muerto. Ahí no se ve. Cuando yo hice así, que yo busqué y busqué. ¿Qué hago como así? Ahí yo... Yo lo vi. Se me acabó el mundo de ese momento. Señora, y aquí el amigo Montero, las autoridades, o sea, ¿qué respuesta le han dado? Yo vi el video, varios videos de ustedes en protesta frente a la policía de acá del pueblo. Pero ¿qué respuesta le dieron ellos? Porque en ese momento nadie salió a hablar. Por lo menos yo no lo vi hablando ellos. Estaba loca que me hagan esa... Han especulado los policías a nosotros los comunitarios. Estaba loca que me hagan esa pregunta. Han especulado que están detenidos. Pero, Tony. Eh... Discúlpame. Yo como toda una madre que le han matado a su hijo. Sí. El viernes, con el cuerpo del niño mío que lo mataron a las 11 de la noche, me canso de bregar, bregar, bregar. No, está bien, va a la capital. Yo sé que es lógico. Exacto. El viernes yo voy al cuartel. Me atiende un señor que eso no es del cuartel. Señores, yo hay un muerto. ¿Dónde es que uno tiene que ir cuando a uno le matan una persona, le matan a una persona? ¿Dónde es que uno tiene que ir? ¿Por qué esa pregunta yo me la hago? No, esto, eso no es del cuartel. Digo yo, yo necesito aquerellarme porque yo fui la mamá del joven que mataron anoche. Me dicen, no, vaya a la fiscalía, allá arriba. Cojo para la fiscalía. En la fiscalía, sí, una señorita acá ahí, muy buena asistencia. Espero hasta las 11 de la mañana afuera porque va a llegar, el nombre está por aquí. ¿La fiscal? Ajá. Antonia Tejera, la fiscal. Va a llegar. Esa es la que me va a atender, ¿verdad? Ajá. Ok. Me dice un joven muy decente, venga acá doña, va el esposo mío. Le dice, déjeme su número de teléfono que van a ir a atenderlo allá. Yo nunca he bregado con fiscalía, yo nunca he tenido problemas, ni mis hijos nunca han caído presos, ninguno de los dos. No vamos. Todavía yo estoy esperando que vayan a mi casa, que vaya una persona a mi casa. No ha ido nadie. Nadie. Nadie ha ido, ni de la policía. A mi casa no ha ido nadie. Mira, aquí dice, oficial recepción de denuncia, que la atendió, me imagino que la oficial fue, si digo que aquí está, el nombre dice Andrairis Pereira Encarnación, y abajo dice fiscal Antonia Tejera, no sé si fue que se la recomendaron o qué. Ella iba a atenderme, ella era la que iba a atenderme. Nunca apareció. Ok. Hasta el sol de hoy nunca ha aparecido. Dime que esa acta, le pueden tirar una foto y la pueden colocar. Nunca ha aparecido. Eh, después, yo le digo al papá, vamos ahí al del coronel a ver si no atienden. Me dice el papá, no, que van a venir aquí o qué. Yo estoy esperando que vayan a mi casa. Todavía no. Pero está bien, ahí me suelta la, perdón que interrumpa. Cuando pasó el hecho, ustedes no se dirigieron al cuartel. Sí, claro. Ahí están los videos. Sí, entonces, allá no los recibieron. ¿Qué le dijeron cuando ustedes fueron al cuartel a poner la denuncia? Un mudo total. A nosotros lo que no hicieron fue que nos bloquearon enteramente. Eh, ¿cómo te digo? No, no dejaron ni entrar. Si te digo la verdad. Le dijeron, venga mañana, venga mañana, le dijeron. Mañana es la querella. Mañana la querella. Ustedes fueron el viernes a poner la querella y ¿qué pasó? El viernes yo fui. Sí, al cuartel. Al cuartel. ¿La atendieron? Mi amor, me dijeron que eso no era de allá. Eso no, eso no. ¿Quién es usted? La mamá del joven que mataron anoche. Eso no es de aquí, vaya a la fiscalía. Señores, hay que ponerle asunto a este tema que es muy serio y muy delicado. Yo, yo entiendo que, que las autoridades deben dar respuesta sobre este caso, este confuso accidente de ese joven que lamentablemente perdió la vida. Pudimos ver que mediante, en el transcurso del entierro, hay algunos disturbios, la policía lanzó bombas lacrimógenas, eh, digamos que es algo que se salió de control, ¿no? Entonces, para, yo pienso que para evitar situaciones similares, porque el pueblo lo que está exigiendo es justicia por un joven que aparentemente era un joven de trabajo, era un muchacho, eh, porque no tiene ningún tipo de historial delictivo, según lo que se puede comprobar, y que era un muchacho trabajador, y no puede ser posible, tal vez hoy lo vemos a distancia, pero mañana podría ser un hijo, un primo, un hermano de cualquiera de nosotros, de otra persona. Y ahí usted va a sentir la impotencia que debe sentir sus familiares, en especial ella, como su madre, que no tiene forma de usted explicar, expresar el dolor de una madre ante una muerte, y de esa manera tan abusiva de un, de un hijo. Real, perdón, real, ¿tú crees que si el joven hubiese sido un delincuente, los moradores de aquel lado bajan a las once y media de la noche, a piecitos, una multitud, para el cuartel, en bata, en chancletica, adolescentes, adultos, mayores de edad, todo el mundo, yo lo vi, porque yo vivo ahí mismo en pajaritos, y yo vi cuando pasaron todo el mundo, ¿qué es lo que pasa? Que mataron a un niño inocente ahí, en la autopista, señores. Esto no puede quedar impugne, este caso tiene que aclararse. Déjame aportar, primero hacerle un llamado. Sérgate más al micrófono. Hacer un llamado, yo, como ya dijo Real Fernández, yo soy Roberto Montero, presidente del bloque comunitario de Villa Altagracia, Ablocova. Fui en el 2007 presidente de la Junta de Vecinos del barrio, donde residía Abismal, donde reside Juanas Flores, conocedor a carta cabal de esa comunidad y de sus gentes. Yo le quiero hacer un llamado especialmente y directamente al presidente de la República, ya este no es un caso del barrio El Silencio, ya este no es un caso ni siquiera de Villa Altagracia Norte, que es la zona que nos aglutina varios barrios en común, más directo. Ya no es un caso de Villa Altagracia como municipio, es un caso nacional, y yo podría decir, gracias al apoyo de toda la prensa que nos está apoyando, y gracias a ustedes que también se están solidarizando con nosotros y permitiéndonos sus espacios para poder pedir la justicia que se debía hacer con Bismarck, Flores, Flores, que por favor, este gobierno transparente, transparente, como siempre es el discurso del presidente, debe llamar al jefe de la policía, Guzmán Peralta, porque cuatro días después ya se debe tener un informe claro y preciso, la familia ya debe saber qué pasó, ya nosotros debemos saber si están detenidos, si la justicia independiente va a actuar, si nosotros tenemos respaldos en la República Dominicana, los ciudadanos dominicanos, si tenemos respaldos de la justicia, del gobierno, si realmente hay una transparencia, nosotros queremos sentir un apoyo, ver qué pasó. No es Juana Flores, no es Víctor Flores Guillermo, el padre del niño, no es Roberto Montero, es la sociedad que te está exigiendo que es clara, es que te caso, porque estamos en el anonimato, no tenemos respuesta de nada, no sabemos dónde están las personas si lo detuvieron, si reconocen que fallaron, real, porque es de buen humano reconocer una falla, pero yo imagino lo que más me preocupa como comunitario es cuáles expedientes se estarán preparando por ahí, en el secreto, como para, no sé, ojalá que no salten con una barra basada, que entonces sí no podamos controlarnos nadie. Ojalá, señores, que no hayan verdugos, que no hayan tentáculos fuertes adheriéndose para avasallar a esta pobre familia. Yo entiendo que debe haber una posición oficial de la Policía Nacional, así como otros casos que han pasado aquí, que luego la policía sale y da su versión, por lo menos para que la familia tenga, nada va a calmar el dolor que tiene por lo que pasó, por lo sucedido, pero por lo menos, y ahí coincido contigo, la equivocación, mire, no sé qué, realmente pasó lo siguiente, siendo tal hora, estos jóvenes lo confundimos, pero las personas lo culpables, esto, en ese momento, a veces estamos en el lugar equivocado, en la hora equivocada, aunque el manejo se ve, o sea, se ve no, por lo sucedido, y la forma en que se narra todo, se ve que no se utilizaron los procedimientos apropiados, porque se supone que lo último, lo último que hace la policía, la policía es disparar, primero es detener, primero es someter a la actitud, porque no fueron jóvenes que salieron corriendo luego de estar ahí, y si hay cuatro o cinco en una guagua, y son militares entrenados, dos no creo que son suficientes para detenerlo a ellos, entonces creo que deben tener una mejor operación, y que todavía el niño le dice, no estoy armado, no tenemos nada, señores, no hay peligro donde no hay arma, mira donde también quiero, voy a pedir algo de solidaridad, algo de solidaridad, nosotros tenemos una persona aquí en Villa Altagracia, dirigiendo el cuartel, la dotación policial de Villa Altagracia, que ya había estado aquí antes, que todos los medios, a la llegada de ese hombre, todo el mundo se desbordó, elujeando la buena práctica y acciones, y el buen accional que todo el mundo dice en Villa Altagracia, yo no lo conocía directamente, el coronel Zaya, la gente ha elogiado mucho a Zaya, entonces Zaya es el jefe de la policía de la dotación municipal, ¿qué queremos? Que ese nombre, que esa buena gestión, Zaya no debe permitir que se la manche un departamento, yo creo que Zaya con su buen corazón solidario, ya debe estar con esta familia, viendo cómo se remedia, ya no se va a devolver la vida, pero que la disposición de la policía, el esclarecimiento del hecho, al menos, de esclarecer este hecho, yo creo que cubre hasta el gobierno y su transparencia. Una pregunta, una pregunta, ¿tienen identificado el oficial que le disparó al niño? Hermano, no conocemos, nosotros nada más hemos visto una camioneta roja, yo le voy a preguntar algo, perdón, porque hay varios departamentos, pues el del DICRIM, fue el DICRIM, específicamente el DICRIM, pero otra cosa real, otra cosa real, y discúlpame, en Villa Altagracia la información que tenemos hasta ahora, es que no hay DICRIM, sino que se auxilian del detacamiento devonado, y que incluso los que actuaron, dicen que son devonados, y dicen, dicen rumores, no dicen nada oficial, supuestamente, supuestamente, que están detenidos en Bonao, aquí vino un mayor, un teniente coronel, que fue quien nos recibió, cuando fuimos la misma noche, al cuartel, cuando fuimos al cuartel, vino un teniente coronel, y estuvo hablando mucho con nosotros, y en los videos, yo menciono mucho el nombre, de él, y lo enfoco directamente, porque lo transmití en vivo, toda la conversación que tuve con él, lo transmití en vivo, ese coronel, en principio yo pensé, que ese es el coronel de aquí, yo estoy hablando, para mí, pero dije, me sorprende, que un teniente coronel, porque aquí nunca mandan esos rasgos tan altos, pero él nos atendió, trató, y nos saludó mucho, y que se yo que, y también nos mareó, prácticamente, nunca nos dijo nada concreto, nunca, absolutamente, nosotros vamos a, pero nunca, nada positivo, que nosotros podamos, ver una disponibilidad de parte de ellos, yo, podría decir que, si ese es el coronel, realmente jefe, de aquí de Bonao, de donde pertenece el DICRIN, que actuó, él debe volver, y yo creo que ustedes los medios, me lo han dicho varios, tienen el deseo, la necesidad, de que vengan a ustedes, tanto Zaya, como los jefes, ya de esta situación, que le corresponde, el provincial, no sé, y vengan a los medios, y den una explicación, de lo que aquí sucedió, que realmente la comunidad, estamos conscientes, del joven que fue, y tengan mucho cuidado, esto se lo voy a decir, con ímpetu, a todo el que me esté escuchando, tengan mucho cuidado, con el expediente, que ustedes vayan a prepararle, a estos niños, por favor, esa imagen de ese niño, no la manchen, ni siquiera, con el pétalo de una rosa, miren por favor, de verdad le voy a pedir eso, porque entonces sí, que no va a haber forma, quizá, de controlar un país, bueno, ya entrando, la parte final, si la madre, no trajimos mucha colación, no trajimos, mucho el tema del padre, pero bueno, que el nombre también del padre, sea destacado, Víctor Flores Guillermo, si ya usted quiere agregar algo más, ya para finalizar esto, puede decir, un llamado, lo que sea, yo lo único que quiero es justicia, que se me haga justicia, porque yo sé que no voy a recuperar a mi hijo jamás, pero quiero justicia, tengo mi corazón, con ansia, tengo que saber, si ese hombre está preso, si no está preso, donde está, quién fue, cómo se llama, o quiénes fueron, yo tengo que saber todo eso, porque fue mi hijo que me mataron, digo igual que Bonnelli, yo le hago un llamado, al presidente de la república, que él tiene hijos, y como él tiene sus hijas, y él no va a querer, que un delincuente, porque el DICRIN, es una partida de delincuente, él no va a querer, que a sus hijas, Dios se la libre, le pase algo, entonces yo le hago un llamado, a él, que me ayude, yo no pido dinero, yo no estoy pidiendo nada, solamente le pido justicia, por mi hijo, fue un niño, que me arrancaron, de mi corazón, un niño, que nunca en la vida, ha caído preso, un niño, que nunca un vecino, fue a darme una querella, yo trabajo día a día, en una casa de familia, yo limpio, yo cocino, yo plancho, yo hago lo que sea, por llevar el pan, a mi casa, porque tengo, un esposo, y nunca le ha dicho, que me le compre nada, gracias le doy a Dios, al papá tampoco, aunque no es que me ayudan, ellos me ayudan, pero para mis hijos, yo trabajo, yo me levanto, de mi casa, que Bonilla está ahí, lo sabe, a las 5 de la mañana, y hay veces, que son las 6 de la tarde, y yo estoy en el 9, esperando carro, por mis hijos, para venir delincuente, arrancarme, mi niño, así de los brazos, yo le pido, a la primera dama, que me ayude, con mi caso, que ya nadie, me va a devolver, mi hijo, pero quiero justicia, quiero saber, quién me lo mató, quiero saber, por qué lo hizo, todavía mi hijo está en el suelo, y le sigue tirando, el cadáver de mi niño, daba pena, como ese animal, lo arrastró, después que lo vio morir, lo arrastró, Bismar tenía el cuerpo quemado, los deditos de los pies, que lo arrastró, se cansó de pedirle ayuda, que se estaba ahogando, le decía, y no me lo ayudó, no me lo ayudó, me lo tiró como un perro, en la morgue de maternidad, y todavía lo tienen ahí tirado, y me dicen, que está herido, que está herido, que está alante, que está en la emergencia, sabiendo que mi niño, estaba muerto, allá atrás, como que fue un perro, porque un delincuente, no se trata así tampoco, porque todo el mundo, tiene derecho, un perro, y no todo perro, tengo un perrito en mi casa, que no se me atreven, a hacerme eso, entonces, fue, eso fue un abuso, lo que él hizo, fue un abuso, bueno señores, somos, Amy Music TV Show, gracias por venir,